Se nos va el mes de agosto, señores, mediodía, doce y media, para cocinar siempre rico en el Club de la Chilena. Acelgas, mire que usted tiene que consumir mucha agua, hierro, todas las acelgas son fantásticas, son unas grandes hojas, ricas, divinas, son espectaculares y muy nutritivas. Ya, vámonos con la receta del día de hoy, que son tortitas de acelga con queso y prótemas. Para ello vamos a ocupar dos tazas de prótemas, cuatro hojas de acelga, seis onzas de queso fresco, dos huevos, una taza de pan rallado, media taza de incaparina, pimienta, sal, la mínima necesaria, una taza de carbonell, aceite de oliva. ¿Para qué vamos a ocupar? La taza de carbonell es porque vamos a freír nuestras tortitas en carbonell y para ello vamos a colocar ya nuestro aceite a calentar un poquito. Hay una gran diferencia de carbonell, ¿verdad? Que este carbonell, este rico aceite de oliva, es muy importante, ¿por qué? Porque no se descompone a la hora de freír. Potencia los alimentos, convierte la fritura en una verdadera experiencia culinaria, dicen los libros. Por ello es tan importante el aceite de oliva y vamos a poner aquí suficiente para que vayamos a freír todas las tortitas que vamos a hacer el día de hoy. Ya tenemos nuestro aceite de oliva carbonell, lo vamos a dejar aquí ya listo y vamos entonces a hacer la parte también no menos importante, diría la parte más importante porque las carnes tienen que estar presentes, las proteínas. Y vamos a hidratar proteína de soya, nuestra proteína de soya con que vamos a hacer nuestras tortitas de acelga con queso. Vamos a colocar la soya, ¿verdad? Miren, van a salir tan ricas estas cositas ricas. Esta vez voy a poner un poquito de pimienta, quiero que quede como apimientadito mi receta, eso, y luego voy a hidratar, hidratar con agua hirviendo. Voy a dejar hidratar completamente para colocar los demás ingredientes para hacer las tortitas, ¿cierto? Pero antes, riquísima nuestra proteína. Y aquí vamos a comenzar y voy a trabajar en este momento lo que es el queso, este queso fresco, ¿qué es lo que voy a hacer con él? Lo voy a cortar una y otra vez, ¿verdad? Lo voy a dejar, a mí me interesa que este queso vaya con la carne de una vez. Y usted va a decir, pero claro, miren, estoy preparando para hacer mis tortitas. Ya se comienza a hidratar mis prótenas, eso es lo más importante, y sobre ella ya coloco el queso. Esto me va a dar un gusto fenomenal. Vale, voy a ver, voy a cambiar mi cuchillo. Veamos las acelgas mientras voy a la otra cocina. Vamos entonces a buscar el otro cuchillito para que podamos cortar bien, bien todo lo que son las acelgas. Eso es. Fíjate que tenemos entonces que, voy a ver esta tablita, la voy a poner al otro lado, eso es, perfecto. Y voy a cortar mis acelgas, voy a colocar un poco de agua, aquí, ¿sí? Y voy a pasar o voy a blanquear las acelgas, que van a ser parte de mis tortitas de acelga. Señora, esto es súper sencillo. Le voy a quitar el centro a la acelga, a todas. Amigas y amigos, todas nuestras recetas están en el Club de la Chilena, siempre enseñando a ocupar productos no traídos del más allá, sino que productos que tú puedes encontrar y que son súper nutritivos, señora. Arrieguese a cocinar con estas cocidas. Sí, esto es súper sencillo, además que no son cosas caras. Yo jamás le voy a enseñar a cocinar con cosas caras. Claro que de vez en cuando algo así como medio high, sí. Un salmoncito, una cosita así, claro. También lo puedo hacer en casa, ya. ¿Qué voy a hacer con mis hojas de acelga? Voy a cortar y voy a cocinar. ¡Tarán! Voy a cocinar. Voy a colocar a cocinar. Perfecto. Perfecto. Mientras tanto, vamos a seguir con la receta. Coloco la harina de pan. Y para reforzar más y que me quede más rico, voy a colocar un capa harina. Que usted dice que también, claro que sirve, también sirve, señora. Y vamos a colocar una media tacita de inca harina. Tal como está. Ya. Cuando colocamos todos estos ingredientes, ¿qué es lo que tenemos aquí? Y vamos a colocar los huevitos enteritos. Y vamos a colocar los huevitos enteritos. Vamos entonces ligando toda, haciendo una mezcla para colocar ya. Vamos a ver cómo está esto. Falta un poquito, nada más. Para colocar las acelgas y comenzar a trabajar las tortitas. Imagínense cuando ese queso, ¿cierto? Vamos a incluirlo bastante. Cuando ese queso riquísimo vaya, ¿cierto? A hacer, ay, esta parte queda deliciosa. Mientras se cocina, mientras reposa lo que estamos mezclando, mientras se cocina nuestras acelgas, vamos con todos los productos cocinados de pollo indio. Mire, una gran variedad, son 100% de la línea, 100% cocinados. Y también tú puedes ver el Facebook del pollo indio, donde salen recetas, concursos, promociones. Y además, todos los productos que son esta línea fantástica, que ayuda mucho a la mamá en la casa, a la mamá ejecutiva, a la mamá doctora, a todas las mamás y a los papás. Y junto a él, Toledo, con estas longanizas y jamón familiar, tienen salchichas. O sea, realmente todo Toledo tiene para que usted se dé gusto, al igual que el pollo indio. Vamos a sacar entonces... Ya estamos listos con esta acelga. Sacamos la acelga y la vamos a incluir a nuestra mezcla. Y aquí vamos a incluir la acelga también. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos, como siempre estamos aquí. Bien, entonces lo que vamos a hacer es simplemente juntarlas. Ya saben, tenemos el queso. Hemos mezclado completamente las acelgas y vamos colocándolas así, como se ven acá. Luego, cuando vayan criando costritas, como estas, la vamos a dar vuelta. Y queda, mire señora, esto queda delicioso. Aparte que queda muy sano, tiene proteína en lo que es la leche, que le hemos puesto, perdón, el queso. Eso ya tiene su proteína, así que no hay ningún problema. Fácil de hacer, no tiene ninguna ciencia. Quedan preciosas, ricas. Y vamos a repasar rápidamente cuál era la receta. Si nos quedan patrocinadores por... Vamos a repasar primero la receta. Que lo que pusimos, mezclamos proteína de soya hidratada, la prótema. Colocamos las hojas, ¿verdad?, de acelga, a cocinar en agua, a blanquearlas. Que molimos el queso, picamos el queso, mezclamos con los huevos y luego salieron estas hermosuras, ¿verdad? Miren, ricas. Y las puedes dejar bien doraditas por ambos lados. Quedan deliciosas, miren. Aparte de ser sano, tiene hierro. Miren, este quedaron más claritas, pero esto es a su gusto. No necesita ocupar una gran cantidad de aceite, que eso también es bien importante. Y una manera de guardarlas, vamos a usar daimon para guardar nuestras ricas tortitas de acelga con queso y proteína de soya. Las podemos envolver y ya guardarlas. Porque daimon, cierto, es una manera fácil, incluso no solo para guardar, sino que también para cocinar, para hornear, para hacer todos esos pescados en papel aluminio, pequeños divinos. Espectacular. También tiene las bolsitas con zipper. Esas que tú puedes guardar hasta calditos. Bien, vamos a sacar entonces. Vamos a ver, miren qué maravilla. Son exquisitas, fáciles de hacer. Las puedes dejar bien doraditas. Le digo que con el queso por dentro están deliciosas. Y qué fácil es hacer unas tortitas sanas. Como todo lo que cocinamos en el rincón chileno, también parte de productos sanitos y ricos. No se olvide de ese detalle. Aparte de la cocina chilena, tenemos el teléfono 2264-4310. Estamos en la tercera calle Poniente. Y además de eso, usted puede visitarnos de martes a sábado. Martes a sábado de 10 a 3. Y de, ¿qué horas a qué horas? De 12 a 3 y de 5 y media a 10. Mire qué rico. Esto está listo. Fíjese que el aceite de oliva cómo ayuda a darle como una costrita. Vamos a colocarlas ya, mira. Y vamos a partir una para que usted vea cómo quedan. Riquísima. Porque queda con todo el queso que se va colocando. Mira qué rico. Realmente esto está delicioso. Y vamos a ponerlo ahí para que usted lo vea. Lo rico que dan los trozos de queso que a medida que va calentando, también van a ir fundiendo. Entonces, maravilloso. Para el día de mañana, nos vamos con una ensalada sueca. Rica. Para el día lunes, perdón. Siempre se me olvida. Y por ahorita nos vamos en un segundo con las noticias a Sears. Y luego con el segmento de Sears. Siempre buenas noticias. Buenas. Gracias por ver el video.